El terror de los habitantes y turistas de Acapulco inició al filo de las 21 hora local con el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió con fuerza el sur y centro de México. Ana María Arrieta vio como dos de sus tres autos quedaron destruidos. Bueno, yo estaba sola aquí en su casa, eran tipo 8, 40 más o menos, yo estaba en la planta baja, empezó a moverse todo, a caerse todo, dentro de mi casa está todo patas arriba y bueno, a la hora que quise salir sentí todo el impacto que se vino de piedras, la verdad es que no entendía qué había pasado, ya salgo y pues todo estaba caído, vi que el muro estaba así, mi coche de fuera estaba destruido y pues como ven, así. Hasta el momento las autoridades del sureño estado de Guerrero han registrado un fallecido, así como derrumbes, vallas colapsadas y desprendimiento de rocas en diversas carreteras. También se evidencian afectaciones en fachadas de viviendas, establecimientos y hospitales, principalmente en Acapulco y Chilpacingo. A raíz del sismo, las autoridades habilitaron cuatro albergues en espacios deportivos para las personas que decidieran refugiarse fuera de su casa por miedo a que colapsaran sus viviendas. A esta iniciativa también se le unieron algunos hoteles que por redes sociales invitaron a las personas a pasar la madrugada en sus áreas comunes. A pesar de que los sismos se pueden considerar algo cotidiano en el estado de Guerrero, muchos lugareños coincidieron que nunca se había sentido un temblor de esa magnitud. Este terremoto recordó lo ocurrido hace exactamente cuatro años cuando se registró un sismo de magnitud 8,2, el cual tuvo su epicentro en el Golfo de Tehuantepec y afectó principalmente los estados de Oaxaca y Chiapas, donde 98 personas perdieron la vida, 78 de ellas en Oaxaca, 16 en Chiapas y 4 en Tabasco.